Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Libra. En el aquí y en el ahora te sale la carta del loco. Te dice el universo que no tienes mucha dirección, andas ahorita un poco sin rumbo, necesitas fundamentar bien tus expectativas, necesitas tener la conciencia de hacia dónde vas y qué es lo que quieres para tu vida. En la guía angelical te dicen los ángeles que viene la serenidad. Es una semana en donde vas a tener mucha paz interior, en donde vas a tener una buena energía, en donde vas a estar muy sereno y muy tranquilo, muy tranquila. Eso te va a ayudar a que tu vida empiece a tomar un rumbo diferente y una mejor dirección. En el dinero y en la cuestión laboral te dice el universo que ha llegado el momento que hagas enlaces, que puedas realizar uniones con más personas para que puedan tener éxito en el ámbito laboral. Aquí se te sugiere que puedas hacer alguna relación con tres personas para en el ámbito laboral, en el ámbito económico, alguna asociación en donde incluyan tres personas, en ese caso tú y dos más. Es un buen momento para que puedas realizar alguna asociación en el ámbito laboral, en el ámbito económico. En el aspecto amoroso, en el aspecto emocional te dice el universo que esta semana vas a vibrar con lo simple y lo ordinario. Ya te diste cuenta que tienes que dejar fluir las emociones, que debes dejar fluir las cuestiones emocionales y te debes de relajar. Por eso viene la serenidad de esta semana, en cuestión amorosa, lo simple y lo ordinario es más, se disfruta de una mejor manera. Si aún no tienes una pareja, pídele al universo que ponga en ti el amor indicado. Y simplemente pide que sea el amor indicado, sé simple, sé ordinario, sé ordinaria. En la suerte, te dice el universo que tu día es el miércoles, la hora es a las 3 de la tarde y tu número de la suerte es el 8. Tu color para esta semana para vestir es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Yo te recomiendo que esta semana pongas incienso de naranja, de mandarina o cualquier cítrico para que te ayude a mantener tu energía estable. Y bueno, pues yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos e información que yo esté subiendo en este canal te llegue inmediatamente y seas de los primeros, de las primeras en venir a ver esta maravillosa información de luz que traigo para ti esta semana y todas las semanas que vienen. Si a ti te interesa alguna consulta personalizada, me puedes buscar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envías un inbox e inmediatamente te envío la información, los costos de las consultas y los horarios que podemos manejar. Los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Tú te conectas en Facebook en la transmisión y puedes hacer la pregunta que tú desees. Es totalmente gratis e inmediatamente el Tarot te responde por medio de la interpretación que yo realice. Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Espero que esta semana encuentres el rumbo de tu vida, de tu camino espiritual y de esa tranquilidad y paz para que puedas tener éxito y prosperidad. Hasta la próxima.